Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis y bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Y bueno, si no habéis visto el vídeo de ayer que fue como una especie de trailer de una nueva serie que voy a hacer Pero ahora mismo estoy bastante ocupado, vale, esta semana tengo un montón de exámenes pero los estoy terminando Porque estamos en miércoles por ahí Y la semana que viene también tengo un poco de lío de algunos exámenes de recuperación Y es que no he jugado casi nada a la play De hecho he jugado hoy, al mismo día, un ratillo y me he vuelto a quedar a dos del bomba de Remington O sea, es que estoy hasta la polla ya Y bueno chavales, quería deciros que a algunas personas no les gusta el Call of Duty Ghost Y yo lo puedo entender, porque yo ese juego lo he odiado a fondo En plan, no es mío, vale, no me he comprado yo el Call of Duty Ghost Me lo han dejado y todavía lo tengo, ¿sabes? No me lo han vuelto a pedir Y claro, encendí el juego y me metí en el Ghost Y no es que me encantara, pero dije, hostia En este juego, por mucho que lo odie, tengo unas ganas de sacarme, por ejemplo, una primera game Porque cuando me saqué mi primera nuclear, lo digo en serio, mi primera nuclear Me volví loquísimo, imaginaros la primera game en la 2.0 Bueno, es que en Call of Duty Ghost, creo que solo tengo un día jugado Y habré llegado a racha de 23 por ahí como mucho Y no, la racha de 23 no, fue racha de 22 Que me quedé a dos, sí, sí, que me quedé a dos Que tenía línea dura en ese momento Y claro, ponerme a grabar en la 2.0 Y algún juego que casi nunca jugo Pero bueno, tengo algo de práctica, algo de técnica, por así decirlo Porque como es un COD, pues Llevas un poco de técnica de los otros juegos Como yo, que soy Black Ops 2 Y chavales, quería deciros que no os preocupéis Porque Black Ops 2 vais a tener De hecho, aún tengo reservas de bombardeados guardados en una carpeta, ¿sabes? Y que los voy subiendo Es que creo que me quedan unas 5 por ahí Armas por subir todavía Y las armas que me quedan Que a ver si me las puedo sacar Tengo que he hecho un puto fail de dos Que ya le he dicho a dos del bombardeado a Remington Y quería deciros eso, ¿vale? Que quería probar algo nuevo Un Light of Food 2 a por la game A por mi primera game Es que puede ser muy épico, ¿sabes? De la forma que yo me monto los vídeos Por si no habéis visto la serie del bombardeado Pues de esa manera, imaginaros ¡Buah! Motivación extrema, ¿no? Porque yo cuando me saco un bombardeado ya no siento lo mismo Podré sentirlo si me saco con una arma nueva Pero con una arma nueva y difícil Que eso ya es que es la polla Por ejemplo, sacarme un bombardeado sin recargar Sentir lo mismo que cuando me saqué la primera nuclear Y yo cuando me saqué la primera nuclear Lo digo en serio, ¿eh? Tenía la boca así Tiritando que no podía O sea, apagué la play cuando me saqué la nuclear Y no sé, me puse a hacer deberes o algo Es que no podía con mi cuerpo Me volvía loco Pues imaginaros, tío, en Light of Food 2 a 0 Es que es lo que estoy diciendo Yo creo que me molará muchísimo Y yo creo que soy capaz de sacarme una que Hombre, que es una simple game Tampoco no es que sea una doble, triple Cuadre, yo que sé Que yo no soy jugador de Call of Duty Ghost A lo mejor en un futuro sí Pero siempre mi origen será Black of Duty 2 Para que lo tengáis en cuenta Y en Black of Duty 2 pues, a ver Tengo unas 200 nucleares en normal Y unas 20 y algo en contra todos, ¿vale? Sí que es cierto que vosotros pensáis que sois la polla Pero igualmente me cuesta, ¿vale? Sacarme un bombardeado me cuesta, ¿vale? Hay que decir la verdad Con unas machetas Ya lo dije creo en algún vídeo Pero con unas machetas Ya no me costaría tanto Porque di el ejemplo de que Me dieron la cuenta a un amigo mío Y en menos de una hora Se la devolví con el título del bombardeado Algo cual cosa que a una persona Le costaría, por ejemplo, un día entero Para que se saque el título o algo así Pero eso ya depende de todas las cosas Así que bueno, chavales Os voy a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!